¿Violencia? Violencia es matar, robar chistes y demás. Nos despedimos, niño, Carlos. Quiero felicitar a Eliki por el esfuerzo de mantener los dos ojos abiertos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que tengan una idea de lo que va a ser la generación que viene. Y si no la tienen, es lo lógico. Tenemos 10 minutos para preguntas de nuevo. Tenemos 10 minutos para que el público, que si hay alguna duda que le quedó, comento de levantar la mano y respetar preguntas. Que no sean cómo empezaste, ya no hablen. Bueno, si tienes esa sola, esa sola. ¿Qué va a ser? A ver, alguna pregunta.